Todo empieza con una misteriosa persona, la cual encuentra una moneda dorada y la lleva hasta una máquina expendedora. Sí, qué aterrador, ¿eh? Pero esta máquina es especial, ya que en vez de que salga comida o bebida, sale una persona. Para, para, para. ¿Qué? La cual te cumple un deseo. Pero para entender mejor esta historia, hay que volver en el tiempo. Cuando nuestro prota, su ichika que llama un chico con buenas calificaciones, pero sin sueños a la vida, recibe un poder extraño de un día para otro de la nada. Que hizo que percibiera mejor los olores y mejorara su vista, así como Peter Parker. Pero eso no es todo. No, ¿en serio? Porque cuando este sale una noche porque no puede dormir y ve un incendio lejano al cual va, este se convierte en un burro. No. Bueno, toma la forma de un perro de peluche con pistola para salvar a una chica que está dentro del garaje. Pero cuando la salva y ve lo vulnerable que está, este intenta aprovecharse de ella. Sin embargo, Lore entra en sí y huye de la escena. Lo malo es que este dejó su celular y la chica, la cual no está inconsciente, aprovecha esto para chantajearlo. Oh, no. Así que a la mañana siguiente va a su escuela para decirle que quiere hablar con él. Y Chuichi, al pensar en el problema que se puede meter por esto, intenta recuperar su teléfono. Pero no lo logra, debido a que esta se lo lleva consigo. Así que sin más opciones, en la tarde va a hablar con ella en la azotea. Y esta se presenta como Claire Aoki, la cual le dice que vio toda noche. Ah, qué ver... Pero como esta no tiene pruebas, Chuichi intenta convencerla de que lo que vio fue una ilusión. Para que se dé por vencida. Y le da el teléfono. Pero cuando se lo devuelve, esta aprovecha para lanzarlo desde la azotea. Y a Chuichi no le queda más remedio que transformándose, revelando así su identidad a Claire. La cual le toma una foto como prueba y la usa para chantajearlo. Diciéndole que ahora hará todo lo que ella diga. O si no le irá a la gente, que es un monstruo. En resumen, se jodió. Y es así familia, como empieza Gleini. Resumido. Luego le pregunta a Chuichi cómo llegó a hacer eso. A lo que responde que no sabe. Y Claire le muestra una de las monedas para ver si entonces sabe que estas están relacionadas con ellos de alguna manera. Pero le dice que tampoco sabe. Luego van hasta la casa de Claire. Donde se empelota en frente de él. Y lo seduce para que lo ayude con sus planes. O bueno, casi. Porque en ese momento aparece una desconocida atacándolos. Para que les den la moneda. Ya que estas te dan poder. Pero Chuichi logra taparla. O eso pensaba. Porque cuando esta ve que también son recolectores. Se transforma igual que Chuichi. ¿Y por qué hace esto? Pues para pedir otro deseo. Ya que nos cuenta que esta encontró una moneda casualmente. La cual llevó a una máquina expendedora alejada de la ciudad. De la cual salió este guapetón. Para pedirle que la hiciera más rápida. Sin embargo, aunque lo hizo, ese poder a veces se descontrola. Y por eso fue a buscar otra moneda para arreglar este problema. Y casualmente, mientras la estaba buscando. Vio a los chicos con una. Y por eso lo siguió. Y regresando al presente. Cuando la chica se transforma, golpea a Chuichi. Y Claire aprovecha que está distraída para rociarle gas pimienta. Logrando así escapar los dos juntos. Hasta que llegan a un lugar apartado. Donde discuten. Y descubren que Chuichi tiene una cremallera en su espalda. Eso suena muy sospechoso hermano. La cual decide abrir para ver que hay. Y ven que no hay nada. Ni él. Así que por alguna razón extraña. Decide meterse en él volviéndose uno. Y descubriendo así que ese poder se le dio. Para hacer uno con otra persona. Como si él fuera un traje. Porque cuando Claire entra. Toma el control absoluto. Y de repente llega la chica furiosa. Para que le den la moneda. Y empieza una épica batalla. En donde al principio le dan una buena paliza a los chicos. Hasta que Claire se acostumbra al traje. Y le devuelve todos los golpes. Terminando así con su vida. Y sin conseguir ninguna información. Y al salir del traje le dice. Y después de lo ocurrido. Suichi continúa con su vida normal. Claro. Con la excepción de que ahora tiene una loca detrás de él. Y por eso. Y por recordar lo que hizo Claire con su cuerpo. Le dice que haga lo que quiera con la foto. Porque no piensa seguir sus órdenes. Pero cuando éste le dice. Que si se llega a encontrar con otro monstruo. Estará acabado. Cambio de opinión. Porque aún no quiere estirar la pata. Y como éstos no saben qué cosa les depara el futuro. Claire le promete. Le asegura. Que va a estirar la pata con él. Para que al ir con Diosito. No esté solito. No pues. Qué promesa tan pendeja la verdad. Las cosas como son. Y para que vea que no miente. Salta desde un terreno bastante elevado. Para que vea que está dispuesta a dar la vida por él. Y luego de que Suichi la salvara. Ésta le dice que la razón por la que busca las monedas. Es para encontrar a su hermana. La cual se convirtió en un monstruo como él. Y desapareció después de matar a sus padres. Eso no me lo esperaba. Y vemos que al parecer. El poder que tiene Suichi. Se lo dio la hermana de esta loca. Luego nos cuenta más cosas. Sobre el guapetón que recoge las monedas. Como por ejemplo. Que este al parecer es un alienígena. Y que las monedas son sus amigos. Y por eso usa a los humanos para encontrarlas. Ya que piensa que estos son buena gente. Y regresando con los chicos. Después de los suicidio. Empiezan a entrenar los dos juntos. Para estar preparados. Y se encuentran con otro recolector. Y así consiguen información sobre las monedas doradas. El único problema aquí. Es que siempre que entra Clay. Se tiene que empelotar. Y por eso Suichi le da un traje de baño. Para que no lo provoque. Digo. Después a Clay se le ocurre usar. El magnífico olfato de Suichi. Para encontrar a su hermana. La cual puede saber más sobre él. Y así también Clay puede saber. Por qué eliminó a sus padres. Hace seis meses. Pero apenas huele su ropa. Siente un poder maligno. Muy armado. Quedando atónito. Sin saber si ir tras ella. Ya que podrían estirar la pata. En el intento. Pero aún así. Suichi decide buscarla. Para encontrar información. Sobre qué fue lo que le pasó. Así que van por suministros. Hablan un rato. Y empiezan. Con la búsqueda. Pero después de tres días. De buscar. No encuentra. Entonces. Es mejor relajarse. Y van a ver una película. Cuando Suichi lo sugiere. O bueno. Eso fuera pasado. Si de repente. Suichi no fuera percibido. El olor del banal Claire. Esto se va a poner feo. Y creen que se puede tratar. De una de sus compañeras de clase. Pero cuando Claire va a ver. Ve. Que es su hermana. Ay mamá. Así que decide entenderle una trampa. Para ir por ella. Pero cuando Claire. La tiene en la mira. Y está a punto de dispararle. Suichi la detiene. Al ver que está sufriendo por esto. Haciendo que falle el disparo. Y que su hermana. Se dé cuenta. De su presencia. No nos cagó la verga. No ya valió madre. Y cuando parecía. Que hasta ahí llegaron. Esta. Se vuelve a transformar. En humana. Ah no entendí un. Y cuando van a un lugar apartado. Para que estire. La pata. Descubren que fue ella. La que convirtió a Suichi. En eso. Debido a que esta. Está locamente enamorada de él. Pero cuando esta. Se da cuenta. Que hay alguien. Adentro de Suichi. Se enfurece. Perdiendo el control. Diciendo que ese es su lugar. Y le quita la cabeza. A Suichi. Bueno. Esta parte. Lo admito. Me ha dado miedo. Y esto. Enfurece a Claire. Arremetiendo. Contra su hermana. Sin embargo. La vence fácilmente. Y cuando se tranquiliza. Le dice que si. Ella eliminó a sus padres. Pero por ella. Ya que esto. Era el escoria. Los cuales la trataban muy mal. Y su hermana. Le da otra moneda dorada. Y le dice. Que la lleve al hotel. De abandonado. Que está detrás. De una autopista. Y se va. Cuando alguien la llama. Sin decir para qué. Entonces Claire. Decide cumplir su promesa. Con Suichi. Al ver. Que está estirado. Pero cuando iba a volarse. La cabeza. Chuichi reacciona. Y le dice. Que se detenga. Alegrándose si Claire. Porque sigue vivo. Pero como aún. Está en problemas. Decide ir al lugar. Que le mencionó su hermana. Para arreglar a Chuichi. Y cuando llegan. Encuentran al guapetón. El cual arregla a Chuichi. A cambio de la moneda. Pegándole la cabeza. Con una medicina. Y después. De un momento de antojo. Y de que Clay. Le pegara en la entrepierna. Al guapetón. Por intentar tocarle. Una chichi. Este le muestra. Que él. O ellos. Son alienígenas. Los cuales cayeron. En este mundo. Por accidente. Cuando regresaban. A su planeta. Y al estrellarse. Sus amigos. Se expresaron. Por toda la ciudad. Los cuales. Son las monedas. Si. Ya que estos. Comprimieron sus mentes. Y datos. En las monedas. Para poder volar en el espacio. Y como él. No conocía este planeta. Ni sabía. Cómo arreglar su nave. Pensó. En usar la ayuda de los humanos. Para encontrar. A sus amigos. Eso tiene mucha lógica. Recompensando así. A los que traigan las monedas. Y por último. Les dice. Que si logran recolectar. 100 monedas. Les dará. Un poder. Mucho más superior. Al que se imaginan. Y después. De que Clay. Le diera un abrazo a Chuichi. Al ver que regresó. A la normalidad. Regresan. A sus casas. Donde después. De varios días. Vemos a Chuichi más cambiado. Y decidido de sí mismo. Ya que ahora. Que sabe la verdad. No piensa quedarse de brazos cruzados. Y ver cómo destruyen su ciudad. El macho. Y por eso. Decide ir con Clay a la montaña. Para buscar la nave alienígena. Que se estrelló. Para conseguir más información. Sin embargo. En esta montaña. Hay más recolectores. Igual que ellos. De los cuales. No saben cuántos son. O si son fuertes. Y por eso. Van con cuidado. Pero transformados. Para que no descubran sus rostros. Y así. Sus amigos. Y familiares. No corran peligro. Bueno. Los de Chuichi. Ya que esta. Ni tiene. Pero sirve de poco. Porque se encuentran. Con el diablo. Un recolector muy fuerte. Que quiere pelear con los demás. Y los chicos intentan dialogar con él. Pero sirve de poco. Y al darse cuenta. Que no va a hablar. Empiezan los guamazos. Donde al ver que no son lo suficientemente fuerte. Para derrotarlos. Escapan. Pero este. Los persigue. Así que Chuichi. Chuichi. Como todo buen hombre. Decide detenerlo. Para que le escape. Pero esta decide quedarse. Para ayudarlo. Apuntando al diablo. Con el arma de Chuichi. Y amenazándolo. De que si no se rinde. Va a disparar. Mija. Si usted dispara. Eso. Se va a quedar sin cabeza. O sea. Es que miren esa madre. Ni Rambo carga una así. Pero al parecer. Esta ya sabe eso. Y no le importa. Ya que solo quiere. Que deje a Chuichi en paz. Y Sandy al ver su determinación. Decía rendirse. Porque les cayó bien. Descubriendo así. Que él no es tan malo como parece. Y luego de que Sandy eliminara. A un pendejo que aparece. El cual quería chantajear a los chicos. Con una foto que les tomó. Les dice. Que los ayudara. A recolectar las monedas. Pero solo a ellos. Ya que con esto. También tendrá más oportunidades. De combatir. Y descubren. Gracias al pendejo. El siguiente lugar. Donde irán. Que sería. Donde los recorrectores. De al bien. O sea. Gente que está dispuesta a acabar. Con esta locura. Para que las monedas. No caigan en las manos equivocadas. Y logran encontrarlos. Gracias a este tipo de lentes. El cual estaba siendo chantajeado. Por el pendejo. Y ellos aprovecharon. Para también. Chantajearlo a él. Si. Vente al tiburón. Sin duda. Estoy de acuerdo. Y todo esto lo hacen. Para encontrar a su hermana Elena. La cual piensan. Que está en la montaña. Pero para unírseles. Primero tienen que hacer. Un pacto especial. Así que por eso. Clay decide primero. Para ver si son de fiar. Y si lo son. Luego la hará Chuichi. Entonces va con alguien del grupo. A un cuarto. Para hacer el pacto. El cual es para que no revele. Su secreto. Ya que esta tiene el poder. Para que la gente guarde. Sus secretos. Poniéndoles una especie. De kabuya. O gargantilla. Alrededor de su cuello. La cual se adhiere. A su piel. Y esta aprieta. Hasta dejarte sin cabeza. Si confiesas. Uno de sus secretos. Es un hechizo simple. Pero inquebrantable. Y este poder lo obtuvo. Debido a que una. Amiga. Reveló su secreto. De que le gustaba. A su profesor. O profesora. Porque tira para el otro lado. Haciendo que su profesora. Bueno. Este. Ya saben. Y por eso. Al encontrar. Una moneda. Pidió ese poder. Ya que oye a las personas. Que no guardan. Sus secretos. Y Claire. Acepta que se los pongan. Porque tiene información. Sobre su hermana. Y se los pone. Luego de. Probarla. Y por el lado de Chuichi. Mientras espera. Conoce a Yoshioka. Una chica. Que tiene el poder. De entender a los animales. Además. También se los furra. Aléjate de mi satanás. Y esta. Aprovecha que Chuichi. Tiene un olfato. Muy agudo. Para pedirle. Que le ayude. A encontrar su cartera. La cual. Perdió la montaña. Con información valiosa. Y como es. Muy peligroso. Si los otros recolectores. La encuentran. Decía ayudarla. Así que. Van a buscarla. Pero. Como ir caminando los dos. Es muy lento. A Yoshioka. Se le ocurre meterse. Dentro de Chuichi. Como Claire. No creo que sea una buena idea. Para ir más rápido. Y el del telescopio. No está. Muy feliz. Con esto que digamos. Porque si. Lo siguió. Ya que le gusta la furra. Por otra parte. Vemos que la cartera. A Yoshioka. La recoge un niño llamado Subaru. El cual. Va con Elena. Y otro sujeto. Y regresando con la chica. La jefa del grupo. Le cuenta a Claire. Que conoce a Elena. Porque eran compañeras de clase. Y por eso. Esta no cree. Que sea mala persona. Al escuchar lo que le dijo Claire. Sobre ella. Y regresando. Con Chuichi y compañía. Mientras busca la montaña. Percibe el olor de Elena. Junto a otras dos personas. Y la cartera. Yoshoka. Pero aunque puedan correr peligro. Decide ir. Ese es un verdadero hombre. Y regresando. Con Claire. Luego de que la jefa. Le contara sobre Elena. Se presenta ante el grupo. Y conocemos. A otro guapetón. Youta. Miembro del grupo. Y cuando Claire. Se da cuenta. Que Chuichi. No está. Va a buscarlo. Gracias al video. Que grabó el mirón. Donde consigue la información. De donde están. Y con quien está. Y lo acompaña a Youta. Por otra parte. Los chicos siguen buscando. Y cuando ven que el olor se divide. Piensan que tal vez. Puedan tener una oportunidad. Pero cuando llega Subaru. Se dan cuenta. Que no. Ya que este. Tiene un poder descomunal. Atrapándolo fácilmente. Y volviéndolos papilla. O algo así. Por otra parte. Claire. Junto con Youta. Sigue buscando a los chicos. Y Youta. Aprovecha. Para mencionársele a Claire. Pero claro. Como este ya tiene a su Yuichi. Le dice que. Y regresando con los chicos. Después de quedar como papilla. Cuando parecía. Que hasta ahí llegaron. De repente. Estos se levantan. Y se fusionan. Debido a un poder especial. Que posee Yuichi. Así que empieza. Una batalla épica. Entre un zorro negro. Con cabello rosado. Y un niño. Que controla sus padres. Como si fueran. Titanes. Vaya. Que pelea. En fin. Ya lo último. Cuando Yuichi. Y Yoshioca. Estaban a punto de acabar con Subaru. Aparece Elena. Y los detiene. Sin embargo. Yuichi intenta eliminarla. A recordar lo que le hizo. Pero lo detiene. Esta vieja. Al ver su pasado. Y como conoció Elena. Ya que este al parecer. La conoce desde hace tiempo. Pero sus recuerdos. Sobre ellas. Están borrosos. Y terminan. Desmayándose. Luego llega Claire. Junto con Yota. Los cuales van a ayudar a los chicos. Y después. De que despertaran. Y Claire se alegrara. De que Yuichi estuviera bien. Para luego cortarle el pito. Por engañarla. Van con los demás. Y se presentan. Junto con sus poderes. El primero. El mirón. Y Keuchi. El cual tiene la habilidad. De grabar como una cámara. El segundo. Isao. El cual se transforma en bestia. Tiene la habilidad. De hacer crecer las plantas. Y alterar el terreno. Oh. Nice. La tercera. Aihara. La cual tiene. Invisibilidad. Y trabaja en el minimark. Y por último. Pero no menos. Importante. La jefa. Yasaka. Luego le muestra. Los poderes que tienen cada uno. Y regresan a sus casas. Pero antes de irse. Yoshioca. Claire la detiene. Porque sospecha. De que ella. Si recuerda lo que pasó. Ah si. Porque Shuichi. No recuerda nada del incidente. Pero esta. No le dice nada. Es más. La cabrea más. Diciendo que nunca será. Una con Shuichi. Porque son. Por lo opuesto. Luego regresan al pueblo. Hablan de los suelidos. Y regresan a sus casas. Por separado. Por otra parte. Vemos que Yoshioca. Llama a alguien. ¿A quién? Ya verán. Luego. A la mañana siguiente. Shuichi. Comienza a sospechar. De un amigo. Que puede que también sea. Un reconector. Después ayuda a Mifune. A ponerle la cadena a su bici. Ya que. Ni sabe la muy bestia. Y habla con el mirón. Que lo está despiando. Por otra parte. Descubrimos. Que la persona. A quien estaba llamando. Yoshioca. Es Selena. Oh no. Para preguntarle. Sobre la. Oh. Que hizo con Shuichi. Y como chingados. Esta tiene su número. Pues lo sacó. De los recuerdos de Shuichi. Y Elena le dice. Que este tiene. Un poder especial. El cual da un gran poder. Si se une. Con la persona indicada. Y Yoshioca. Al descubrir. Que Elena. No es tan mala persona. Intenta que se una a ellos. Pero esta le dice que no. Porque tienen objetivos diferentes. Bueno. Lo intentamos. Y luego. A la siguiente mañana. Sayaka les cuenta. Que en todo este tiempo. Que han estado en la montaña. Solo han recolectado a dos. Cinco monedas. Y por eso. Piensan ir a donde cayó la nave. Donde probablemente. Haya más monedas. Pero en el camino. Encuentran. Una marca de un grupo rival. Muy peligroso. Así que deciden. Mejor rodear la zona. Para estar más seguros. Sin embargo. Mientras van rumbo. Por los acantilados. Sayaka se tropieza. Pero en Hara. Logra salvarla. Aquí vuelan las tijeras. Luego descansan. Vemos que al parecer. Yoshoka. Cree que Elena. Ya recolectó. Las 100 monedas. Y continúan. Hasta que caen. Una trampa. Debido a que pusieron. La marca de antes. A propósito. Para que la rodearan. Y llegaran. A un lugar abierto. Y los chicos. Al darse cuenta de esto. No les queda más opción. Que huir. Pero los persigue. Una especie de. Cien pies gigante. El cual derrota a Suichi. Y captura a Sayaka. Para detenerlos. Y así. Haga el tiempo a su grupo. Para que vengan. Pero cuando parecía. Que hasta ahí llegaron. Otra vez. Sale Yota. Mamadísimo. Partiéndole a la madre. Y logra liberar a Sayaka. Ya que aunque no lo parezca. Es bastante fuerte. Y aprovechan la oportunidad. Para ganar terreno. Haré una retirada estratégica. Luego llega el referente malos. Madoka. El cual es. Muy fuerte. Y le importan mucho a sus compañeros. Y por eso. Al ver como dejaron. A su compañero Morika. Va detrás de ellos. A una velocidad impresionante. Para un chango. Quedando los chicos. Asombrados. Al ver que llegó tan rápido. Incluso con la distancia. Que le ganaron. Y este. Venza y Sao. Yoyota. De un solo golpe. Pero aún así. Chui y Chikler. No se rinden. E intentan dispararle. Pero sirve de poco. Ya que. No le hace nada. Ya se jodió. Y llegan los refuerzos. Quedando todos rodeados. Y descubrimos. Que el objetivo de su grupo. Es reunir las 100 monedas. Para que Madoka. Obtenga el poder. Y así este. Les puede cumplir. Un deseo a cada uno de sus compañeros. Sin importar. Al cual sea. Y este hace esto. Porque no está de acuerdo. Que los idiotas como ellos. Siempre pierdan. Y les dice. Que a partir de ahora. Trabajarán para él. Antes de eso. Uno de ellos. Tiene que estirar la pata. Por lo que le hicieron. A su compañero. Dándoles así tiempo. Para que escojan. Quien será eliminado. Aunque los chicos. Se lo replantean. No aceptan sus condiciones. Por otro lado. Madoka está esperando. Pacientemente. A que escojan. Y descubrimos. Que la hace todo esto. Para divertirse. Por la burbida vida. Que llevaba antes. Y regresando. Con los chicos. A Claire. Se le ocurre. Que Isao. Ha crecido una flor. En este lugar. Para que. Pues para luego quemarlas. Y así puedan escapar. Ya que estas tienen un veneno especial. Muy tóxico. Que se esparce. Si la quemas. Así se usa el cerebro. Y gracias a esto. Todos. Bueno. Todos menos el mirón. Debido a que esto lo traiciona. Para proteger a Yoshioka. Entre comillas. Pero termina. Estirando la pata. Debido al poder de Yasaka. Grande la lesbiana. Escapan. Y cuando los malos. Se dan cuenta de esto. Madoka decide retirarse. Para salvar a su gente. Ya que no piensa. Abandonar a nadie. Y por el lado de los chicos. Logran llegar. A un lugar seguro. Pero ahora. Le empiezan a tener miedo a Claire. Por lo que hizo. Pensando así Yasaka. Que tal vez. Lo que le dijo de Elena. Sea verdad. Ya ni modo. Por otra parte. Vemos que esta fue a hablar. Con el guapetón. O más bien. A intentar eliminarlo. Pero esta se arrepiente. Al descubrir. Que aunque estire la pata. El juego. No se va a acabar. Ahora que empezó. Y regresando con Claire. Esta les propone a los chicos. Continuar. E ir por las 100 monedas. Ahora que tienen la oportunidad. Pero Yasaka se niega. Por lo peligroso que sería. Así que sin volver. A sus casas. Yo digo que mañana llegamos. Y vemos que a causa. De lo que hizo Claire. Los chicos. Empiezan a desconfiar de ellos. Y esto influye. Negativamente a Chuichi. El cual va cambiando. Su personalidad. Poco a poco. Pero aún así. Decide seguir con esto. Para entender todo. Luego. A la siguiente mañana. Van a la academia. Y descubren. Que Yoshioca estudia con ellos. Y regresan a casa. Sin que nada pasara. Por ahora. Ya que cuando Chuichi. Descubre que uno de sus compañeros. Falleció en la pelea de la montaña. Debido a que este. Estaba con los malos. Va a hablar con alguien. Para que le dé respuesta. De sus recuerdos. ¡Quiero respuesta! Pero este. No le dice nada. Y solo lo intenta convencer. De que le dé su moneda. Pero Chuichi le dice que no. Y que él será quien acabe con este juego. Yéndose enojado hasta un basurero. Para pelear contra el tipo de la katana. El cual lo estaba vigilando. Desde hace rato. Y vino para vengar a sus compañeros. O esa era su idea. Porque recibe una paliza. Por parte de Chuichi. Y este termina eliminándolo. Mostrándonos así. Que el inocente Chuichi. Desapareció. Luego nos enteramos. Que el alien. Empezó a buscar a sus amigos. Y decidió hacer. Este juego. Por Honoka. Una chica. Muy amable. La cual fue la primera persona. Que lo conoció. Y le sugirió hacerlo. Para que no se sienta solo. Pero para que entiendan mejor. Ya que en esta parte. Se pone un tanto compleja la historia. Hay que volver atrás. Cuando apenas el alienígena. Había chocado contra la tierra. Y Kaito, Naoto, Aiko, Chuichi, Elena y Honoka. Eran amigos. Y tenían su propio grupo. Donde siempre la pasaban bien. Hasta que se hicieron grandes. Y cada uno se fue por su lado. Y por eso Kaito los llamó a todos. Para volverse a encontrar. Que bien. Pero cuando lo hace. Se entera de que Honoka desapareció. Y este no se queda de brazos cruzados. Y decide investigar. Sin embargo. Cuando lo hace. Empieza a sospechar de Aiko. Por su forma de actuar. Elemental querido Waxxar. Y descubre. Gracias a la alienígena. Que Honoka es Aiko. Pero transformada. Así que se lo cuenta a los chicos. Los cuales quedan asombrados. Y Kaito piensa que Honoka lo hizo. Porque Aiko tenía todo lo que ella deseaba. Pero aunque le cuenta a todos los chicos. Estos deciden seguir como están. Sin revelar nada. Pero Kaito no piensa dejarlo así. Y por eso decide castigar. El mismo. A Honoka. Y por si no fuera poco. Con tener que cargar con el peso. De haber tirado a su amiga. Kaito luego descubre. Que Aiko. Se suicidó. Debido al bullying que estaba recibiendo. Y que Honoka solo le pidió a la alienígena. Que la transformara en ella. Porque echaría más de menos a Aiko. Que a ella. Quedando así. Más traumado con el asunto. Y como la culpa es tanta. Fue a pedirle al alien. Un deseo. Cual. No sé. Lo único que sé. Es que debido a este deseo. El ahora está protegiendo la nave. Alienígena. Con el fantasma de Honoka. O algo así. Y que esto aparece a veces. En las calles. Como si fuera la llorona. Para llevarse a la gente. Preguntando. ¿Quién soy? No pues mija. Si tú no sabes. ¿Yo qué? Y por eso es que Chuichi. Junto a su amigo. Decidieron obtener poder. Para detener a Kaito. Y regresando al presente. Los chicos. Le proponen al grupo. Que les entreguen todas sus monedas. Para que solo ellos. Acaben con esto. Y ellos puedan volver. A sus vidas normales. Así que se van para pensarlo. Y Claire decide ir. A la casa de Chuichi. Para ver. Netflix. Pero cuando entra. Ve que esta parece la casa. De un fantasma. Dándose cuenta. Que algo anda. Muy mal aquí. Y por eso. Hace reaccionar a Chuichi. Pero cuando lo hace. Se vuelve loco. Y la ataca. Pero luego le recupera la conciencia. Antes de que algo más pase. Y de repente. Los chicos lo llaman. Para darle las monedas. Porque decidieron. Que esta. No es la vida que quieren. Pero en realidad. Planean dárselas a Elena. Para que acabe con este juego. Lo más pronto posible. Y solo los llamó. Para retrasarlos. Maravillosa jugada. Pero estos se dan cuenta. Y van a este río. Donde Yosika. Le están dando las monedas a Elena. Para detenerla. Y ahí descubre Chuichi. Que Elena hizo todo esto. Solo para protegerlo. Ya que al parecer. Si este recuerda. Todos los recuerdos. Que Elena selló. Va a ser algo muy malo. Pero aún así. Los chicos. Quieren las monedas. Y ahora que se entienden. Y tienen el mismo objetivo. Se fusionan a la perfección. Comenzando así. Una batalla. Re contra épica. Contra su hermana. Pi. 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 Pero. De repente. Aparece el fantasma de Honoka. Para llevarse a Chuichi. Sin embargo. Elena logra sellar. Otra vez el recuerdo de Chuichi. Haciendo que esta se aleje. Que buscaba. No sé. Preguntas que no me dejan dormir. Y se va Elena. Diciendo que ella acabará. Con este juego. Y después de todo eso. Los chicos. Vuelven a sus vidas normales. Como tenían planeado. Menos Chuichi y Claire. Porque estos se dirigen. A donde se estrelló la nave. Junto con Sandy. Para acabar con este juego. De una vez. Y es así familia. Como termina. Este grandioso anime. Que tiene bastante eschi. Así que ya saben. Si el video les gustó. Denle like. Que se vea. Para más contenido suculento. Yo soy su gran amigo Daitox. Y nos vemos en un próximo video. Sayonara.